Hola a todos, juntos con saludarlos y esperarlos se encuentren muy bien, hoy vamos a revisar la clase número 28 del taller de deporte formativo de la comuna de Paredones. Así que estén todos dispuestos a trabajar con la mejor de sus energías ya y estén súper motivados. Los materiales que vamos a utilizar hoy son los siguientes. Entonces, dos botellitas, las que ustedes tengan en casa ya, para utilizar, para demarcar la zona donde vamos a trabajar. Cuatro objetos, yo en este caso traje dos zapatillas, un bonito, lo que ustedes tengan para trabajar en su casa ya. Y lo principal, nuestro balón. Como les comentaba en la clase anterior, ya esta semana vamos a seguir viendo, o sea, la clase de hoy. Vamos a reforzar ya la cualidad que estamos utilizando, que es la velocidad, ya. Y además de reforzar tanto la familiarización del balón. Así que vamos a dejar a un ladito estos materiales y vamos a demarcar la zona. Punto inicial, punto final. Una vez demostrada la zona que vamos a utilizar, vamos a comenzar con nuestra activación muscular que contempla tanto el tren superior como el tren inferior. Vamos a trabajar realizando su conducción de hombros hacia atrás, hacia adelante. Ya vamos a realizar skipping, vamos a ir imaginando una escalera ya. Vamos a realizar laterales, talón al gripeo, entre otros. Así que nos ubicamos en el punto de partida para comenzar con nuestro calentamiento. ¿Bien Talks? Vamos a realizar ahora. Gracias por ver el video. 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 Vamos a desplazarnos hacia adelante, intercalando nuestras piernas, pegándole al balón con el borde interno. Así que es súper importante mantener la coordinación y tratar de que este balón no se nos escape. Comenzamos entonces, me desplazo hacia adelante, solo pegándole a la pelota con el borde interno. Repetimos nuevamente. Súper bien. Súper bien. Lo desplazamos hacia adelante, lo desplazamos hacia adelante y lo regresamos hacia nuestro cuerpo con la planta del pie y repetimos la ejecución. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? 15 segundos ya. 15 segundos esta tierra, 15 la otra y repetimos nuevamente 15 segundos cada uno. Comenzamos entonces, movimientos suave. Comenzamos entonces, movimientos suaves. Y repetimos nuevamente 15 segundos ya cada uno. Siguiente actividad… Con la planta del pie… ya… planta del pie… Vamos a saltar para tocar el balón con nuestras piernas intercaladas, una vez esta, otra vez a la derecha y así hasta completar 15 segundos. ¿Cuántas veces? 4 sesiones de 15 segundos, ¿ya? Así que comenzamos a la cuenta de 3. Y repetimos por 15 segundos nuevamente, ¿ya? Vamos a seguir practicando entonces. Esa es. Súper, súper bien, ¿ya? Ahora, siguiente actividad. Vamos a desplazarnos hacia adelante, solo utilizando el borde externo de nuestros pies y vamos a ir alternando cada día. Controlamos y nuevamente seguimos. Controlamos para que el balón no se nos escape y seguimos nuevamente. Controlamos para que el balón no se desplazamos hacia adelante, solo utilizando el borde externo de nuestros pies y seguimos nuevamente. Controlamos para que el balón no se desplazamos hacia adelante, solo utilizando el borde externo de nuestros pies y nos devolvemos pegándole con el borde externo o podemos ir intercalando, ¿ya? Neces es. Súper, derechues. Cambiamos de pierna. Ahora, nuevamente, siguiente pierna. Cambiamos de pie. Controlamos y nos devolvemos. Siguiente actividad, el encargado será el que nos dará la orden con qué parte de nuestros pies debemos desplazarnos con el balón. En el campo de juego vamos a ir trotando con el balón en el pie. Y al momento de que este diga pegarle con la parte interna, con el bote interno, debemos ya ejecutar la acción. Y así sucesivamente. Así que vamos a tomar posición para dar inicio a la actividad. Nos movemos o nos desplazamos entonces por el campo de juego a la orden que nos han cargado los tics. Empeine. Orden interno. Borde externo. Borde interno. Planta. Borde externo. Borde interno. 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 Borde interno, planta, borde externo. Ya chicos, para finalizar la clase vamos a trabajar la calidad física basada en el fútbol que es principalmente la velocidad. Así que vamos a utilizar los objetos que les mencioné anteriormente. Cuatro, botellitas para rematar el punto diminuido y el punto final. Objetos. Ya chicos, esta actividad consiste en trabajar nuestra máxima velocidad. Vamos a girar inicio en el punto de inicio. Luego debemos ir recogiendo los objetos uno a uno e ir alejados a nuestro punto de inicio, a nuestra máxima velocidad. Una vez que estén todos nuestros objetos en el punto de inicio, vamos a devolverlos a donde están ubicados cada uno de ellos en máxima velocidad. Importante, el objeto se va llevando uno a uno. ¿Ya? Así que vamos a dar inicio a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos a girar. ¡Gracias! Esa es la actividad Vamos a repetirla una vez más Para que les quede a todos claro Así que Comenzamos a la vuelta de 3 1 2 3 Ya chicos Actividad lista Ahora para finalizar nuestra clase Vamos a realizar los ejercicios De relajación Y flexibilidad Así que vamos A comenzar Con respiración La otra Recordar siempre Mantener nuestra respiración Inhalando por la nariz Y exhalando por la boca Vamos a comenzar con cuello Movimientos suaves Ya Y cambiamos la dirección Circundrucción de hombros hacia atrás Movimientos suaves Y cambiamos de dirección Vamos a pasar un brazo por detrás de nuestra cabeza La otra mano Vamos a tomar Los brazos Los dedos Perdón Y mantenemos por 10 segundos Y cambiamos nuevamente Seguimos entonces Trabajando con brazos Mantenemos por 10 segundos Hacia adelante Colita hacia atrás Sin flexionar Sin flexionar Nuestro arroyo Nos sentamos en el piso Posición mariposa Posición mariposa Planta con planta De nuestro pie Con los codos Presionamos las rodillas Hacia abajo Y mantenemos por cuánto 10 segundos Pierna junta Y con los dedos Vamos a tocar La punta de nuestros pies Sin flexionar Nuestras rodillas Si no pueden llegar A tocarse La punta de los pies Mantenemos Hasta donde su flexibilidad Se lo permite Cruzamos una pierna Y apoyamos La planta del pie En el piso Y con nuestros brazos Tomamos de las rodillas Y presionamos Hacia nuestro cuerpo Y cambiamos nuevamente De peso Vamos a realizar Posición valla Rodillas juntas Y nos tiramos Hacia atrás Nos paramos Ya Y realizamos Circundrucción De tobillo Hacia un lado Luego Hacia el otro Cambiamos De pierna Ya chicos Chicas Esa ha sido La clase de hoy Espero La hayan podido Disfrutar Y ejecutar De la mejor Manera posible Así que Espero Encontrarnos En la siguiente clase Chao Chao La clase de hoy La clase de hoy La clase de hoy